Ustedes y yo podemos decir que estamos de pie por su gracia. Ustedes y yo podemos declarar esta palabra porque, aleluya, mi hermano, aleluya. Oh, bendito Dios, que muchos ataques hay para nosotras. Somos atacados en el ámbito familiar. A veces nos encontramos que muy, no somos suficientemente buenos. A veces nos encontramos muy bien. Y a veces, aleluya, por ese carácter insistente dentro de nosotros, mostramos una cara que muchas veces no queremos mostrar. A veces, aleluya, queremos devolver con nuestro carácter, aleluya, los dos. Porque hay veces que, aleluya, nos cansamos, aleluya, de tratar de aguantar. Y a veces, aleluya, respondamos como no debiéramos de responder. A veces tratamos de pelear la batalla con nuestra propia fuerza. Sigo olvidando, aleluya, que hubo un día que dijo, aleluya, pondría la vista entre ti y la mujer, entre su simiento y la simiente de ella. Ahora se nos olvidamos que no somos, aleluya. Vamos a ser instrumento de diablo, sino que fuimos escogidas por el mismo Dios para ser instrumento de bendición. Aleluya, pero qué mucho golpe lo dan. Qué mucho golpe lo dan. Y a veces somos incomprendidas. Pero yo te digo, mujer, no pierdas tu compostura. Yo vengo a decirte, aleluya, que si en algún momento de tu vida te sentiste así. Yo quiero invitarte a que no pierdas tu compostura. Mucho bien. El lugar donde tú te pagas. Aleluya. Es tu lugar. Y ese lugar no merece que tú lo sueltes, que tú lo dejes. Aleluya. Y adoramos Jesús. Aleluya. Por nada y por nadie. Y adoramos Jesús. Por más ataques que recibas de un lado o de otro. Aleluya. No pierdas tu esencia. No pierdas tu perfume. Aleluya. Hay maneras para pelear nuestras luchas sin perder nuestro perfume. Aleluya. Y a veces tenemos que tomar el lugar de aquella mujer que con sus cabellos enjuagaba los pies del maestro. Aleluya. Si no sabes cómo usar tus lágrimas, vete a los pies del maestro. Aleluya. Aleluya. Y adoramos. No la derrames en jubia ni en coraje. Aleluya. Vete a los pies del maestro. Aleluya. Y adoramos. Y enjuagra de sus pies. Aleluya. 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 No pierdas tu compostura más. Gloria a la gracia. Gloria a la gracia. Gloria a la gracia. Que si has llegado hasta aquí. Es porque has luchado. Aleluya. Aleluya. Y mantelido. Aleluya. Es la doctora el Pablo dijo. Gloria a la gracia. Que él debía de tener cuidado. Que no habiendo sido heraldo para Dios. Aleluya. Que no habiendo sido heraldo para Dios. Venga él mismo a ser eliminado. Aleluya. Aleluya. Que vengamos nosotras el mundo a estas mujeres. Aleluya. Que puedes decir. Dios para Dios. Aleluya. Mensajeros de vida. Viva. Productoras de vida. Aleluya. Dios mío. Pasos. Para llevar vida. Santo. Vengamos nosotras mismas. A ser eliminados. No pierdas tu cuerpo. Gloria. Antes de pasar al predicador. Adiós. La rica tierra. Santo. Aleluya. Yo creo que no vamos a necesitar intérprete. Porque ella va a ser los dos. Santo. Aleluya. 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 Mi alma es diable. Pero yo quiero dar un testimonio. Aleluya. Aleluya. Se mueve. Y usa el instrumento que menos tú te imaginas. Y yo no podía alzar mi brazo. Y yo no lo podía mover. Y un dolor terrible. Aleluya. Aleluya. Y vino Isaac. Y me dijo. Wait. Santo. Y yo lo veo que va al freezer. Y me trae un ice pack de esos que se le ponen a la lonchera. Y me dijo. Mostra. Y yo me depuse. Y el dolor se me alivió. Y el otro me dijo. No lo puedo levantar completo. Pero no tengo dolor. Se me fue el dolor. Porque yo puedo ir a todo eso. Después te lo tengo a dolor. Vengo a la lonchera. Y porque como tengo problemita. No quiero tener los dos en problema. Me van a poner el flushar. Yo le digo. Me lo pongo ahí. Y el otro. Porque este me pongo aquí. Entonces yo le dije. Pómalo ahí. Y me invadio. No sabía que eso me iba a despertar. Un dolor tan terrible. Y. A mí se me olvidó poner el ice pack para atrás. Y yo le digo. Chequea a ver si está ahí. Y el otro me va al freezer. A buscar. Y me dice. ¿Es una bella? Pues bueno. Y va. Y abre el freezer. Y saca un paquete de gandules. Y frisado. Y me dijo. Puta. Y yo. Porque viene el tres. Me lo puse. En mano. Y me dijo. Yo le voy a levantar la mano. Y cuando. Yo le voy a levantar la mano. Y le dijo. Con sus ojos picados. I see you. A mí me dio un sumo gozo porque él estaba pendiente en el momento que yo iba a levantar ya la mano. Y pasó la noche y por la mañana me dijo, llegó desde el cuello y me dijo que iba a hacer el brazo para coger algo del microwave. Me dijo ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, sí, señor! ¡Ay! Él hasta mismo se gozó de mi lado. ¿Qué te quiero decir con eso? ¡Ay, Dios sea la gloria! Yo no sé por dónde que va a venir el tuyo, el milagro. Pero no importa, aleluya, el mío vino a través de un niño y con una bolsita de gandú. ¡Risadita! Pero no fue la bolsa. Fue que Dios estaba en el niño. ¡Aleluya! Y Dios se lo limitó de manera especial. Yo le agradezco a todos los que dieron por mí, pero yo creo que Dios quería manifestar algo. Y yo doy gracias a Dios, se me hizo contento y quería compartirlo para que usted no se desespere. porque quizás ese milagro no quiere con el más travieso que tienes en la casa. Con el que no te oye, con el que no respeta. Pero que he visto a Dios posarme de una manera especial en su presencia. lo que para mí es importante es salir a la mano a Dios. Yo no sé para usted, pero a mí no me gusta la mano caída. A mí me gusta salir a la mano y adorar al que vive hacia el túnel. ¡Belito Dios! Ahora, si vamos poniendo sobre vuestros pies, que voy a... ¡A la mensajera! Y tengo el privilegio una vez más, una dama muy especial. La quiero mucho. ¡Aleluya! Hemos sido de bendición mutua. Tenemos una linda relación de oveja-pastor, de pastor-oveja. Y que privilegio tengo de poder entregar esta parte a ella y que Dios se glorifique en lo que está haciendo en ella. ¿Ve? Yo me lo bendiga. Yo me lo bendiga. Yo me lo bendiga más. Privilegio. La religión de estar aquí en este día. Y que yo decirle algo a lo que estaba diciendo la hermanita y la pastora, que fue una semana también para mí bien fuerte. No voy a decir una semana, voy a decir dos semanas. Pero yo le decía al Señor, Señor... So, okay. So, I want to say what Sister Angelica was saying and the pastor, what she was saying this week has been hard for her. And I want to say the same thing. It's been two weeks that has been really hard for me. But, you know, I told the Lord, I said, Lord, you chose me to be here today to bring your word. I just need you to be my strength. I need you to give me the strength that I need because I cannot do it. I need you to put on a point that the body will be tired, that the mind will be tired, but one says, Lord, give me the strength because the strength will be from you. And I said, if you take me you will give me for that strength. And until the last moment I got here, I'm going to do it it was a way that when I was trying to put me with the Lord to bring the word, it was very difficult because I had so many things in my mind, I was so tired, until the body hurt me, but another time I said, Lord, you are my strength. In the midst of me being so tired, I tried, you know, trying to bring the word, I was trying to get into the secret place with the Lord. I couldn't because I was tired, my mind was so overwhelmed with a lot of things, but I just kept on telling him, Lord, just be my strength. Then I said, Señor, give me the word that your spirit me guide to give this word to the people of Jesus. Now I'm telling the Lord, Lord, you guide me, let it be your words, not my words, let your Holy Spirit guide me to bring the word to the ladies today. And so I just want to say that when you are weak, when you are feeling that you are so down, just ask God to give you that strength and you will see, He will give you the strength when you don't even know where you will get that strength. Cuando tú te sientes tan débil, tan cansada, sigue preguntándole al Señor que sea tu fuerza porque Él te va a dar esa fuerza de donde tú no la tienes, tú no la puedes sacar. So con eso le quiero decir que sea el Señor que me dirija con su palabra hoy porque Él me dio esta palabra hace mucho tiempo y yo creo que este es el momento de dar esta palabra. The Lord had given me when the sister told me you don't give the word, I already knew because God already had given me this word back when. So I knew that this was the time to say it. Gave it to me in a time where I was tired, but I also know that God was going to glorify Himself. Why? Because I was weak, because I was tired, and I knew that God was going to do something by me being obedient to God and not saying, you know what, Lord, I'm tired, I don't want to come, I don't want to do this. In the midst of everything that I was going through, I said, you know what, Lord, I'm still going to bring your word, let it be your words about my words. So with that being said, con eso, vamos a empezar a leer la palabra y que la manager me ayude. Sister Helga, just help me at least to read the word in Spanish. So vamos a to Genesis. I'm going to jump a little bit, a little bit back and forth so you can understand what I'm going to bring to you. So we're going to go to Genesis 16. No, perdona, we're going to go to Genesis 17, verse 15. Vamos a ir para Genesis 17, capítulo 15. And the word is written in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then God said to Abraham, ask for Sari, your wife, you should not call her Sari, but Sarah shall be her name. And I will bless her and also give you a son by her. Then I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. of the Son, in the name of the Father, the Son, and the Son, Dijo también Dios a Abraham. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sarah será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Si la bendeciré y vendré hacia el madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. And then we will jump to Genesis 16 from 1 to 9. Vanweipa Genesis 16 de 1 a 9. And then it says, Now Sarai's, Abraham's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maid servant whose name was Hagar. So Sarai said to Abraham, See, now the Lord has restrained me from barren children. Please go into whom I made. Perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. Then Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. After Abraham had dwelt in the years of the land of Canaan. So he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Then Sarai said to Abraham, my room be with you. I gave you my maid into your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judged between you and me. So Abraham said to Sarai, Indeed, your maid is in your hand. Do to her as you please. And when Sarai dealt harshly with her, she fled from her presence. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Sarai. And he said, Hey, Sarai's maid, where have you come from, and where are you going? And she said, I am fleeing from the presence of my mistress, Sarai. And the angel of the Lord said to her, Return to your mistress, and submit yourself under her hand. And the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants, and see them, so that she shall not be counted a multitude. And the angel of the Lord said to her, Behold, you are the child, you are with child, because the Lord has heard the affliction. Nueve. Y le dijo el angel de Jehová, vuélvete a tu señora, y fonte su misa para los humanos. Le dijo también que multiplicar tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el angel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a tu un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres visto, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que bebé, por lo cual llamó al pozo, pozo de viviente, de viviente que bebé, y aquí está entre cabez y veré, y agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que dio a Ismael. Era Abraham de 86 años cuando agar dio a luz Ismael. Aleluzatán. Ok, bear with me, dame un poquito más tiempo. Vamos a ir al capítulo 17 y vamos al 19 hasta el vamos al 19 and then it said, so we are going to go back to Genesis 17 chapter Genesis 17 verse 19 and then God said, no, sadly your wife shall bear your son and you shall call his name Isaac and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. We're going to go to Genesis 18 verses 9 to 12 and then they said to him where is that with your wife and so he said we told him about three angels that came to see Abraham and they were telling Abraham about Sarah having a wife and then they said to him where is Sarah your wife and so he said here in the tent and he said I will certainly return to you according to the time of life and behold Sarah your wife shall have a son Sarah was listening in the tent door which was behind him and now Abraham and Sarah were old well advised in age and Sarah had passed pleasure my lord being old also and the Lord said to Abraham why did Sarah laugh saying shall I surely bear child since I am old is anything too hard for the Lord and the point the time I will return to you according to the time of your life and Sarah shall have a son but Sarah denied the saying I did not laugh for she was afraid and he said no but and they said where is Sarah your wife and he answered here in the tienda then he said I will return here and according the time of life he will have a son and Sarah heard at the door of the tienda that was behind him and Abraham and Sarah were neighbors of advanced and Sarah had ceased the women's saying after he envejecido I will have a delight being my Lord now old so with this I'm going to bring you you can sit down I'm going to bring you what the Lord brought me now this is for the damas the Lord said are you Sarah the one that will wait for God's promises and live in liberty or are you going to be Hagar and going to be a bond servant a slave to your own decisions going to going to going to go to go to go to Y el Señor me decía, porque las mujeres quieren hacer sus mismas decisiones y por eso se ponen en su esclavitud, por las decisiones que ellos hacen, por su misma cuenta, por su deseo carnale. Pero las mujeres que quieren vivir en libertad esperan en la promesa del Señor. Y él decía, cuando uno espera en la promesa mía, uno vive en libertad, vive en paz, vive en alegría, vive en las decisiones que traen peticiones para su casa, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Pero cuando tú haces una decisión que es por tu manera, porque tú te ríes como sal y te crees que la promesa del Señor no viene, pues entonces ahí que tú haces tus mismas decisiones. Y haces decisiones que pone a ti en el clavitud. Puede hacer decisiones de trabajo, y a lo mejor tú no lo estás haciendo por una manera de hacerlo mal. ¿What I'm trying to say is that God is telling you, are you going to be a sally that's going to wait for the promises of God? And when you wait for the promises of God, you know that those promises are going to be for peace. You know that those promises of God are going to bring you joy. You know that those promises of God are going to bring blessings to you and your family, and maybe even to your children and their children. Pero cuando se hace decisiones Based on your own flesh Based on your own will That are not based on God You are going to become a slave to those decisions We're talking about It could be a job Maybe you're not doing the decisions in a bad way But those decisions come with consequences And with that being said Maybe you're taking a job That you think at that moment might be good for you But later on you see that that job Is going to have you as a slave A slave to the time that they want you to work A slave to the time that they You know like we always say Maybe over time Don't take those decisions You have to wait on the promises of God Maybe it could be with a young person That maybe wants to have a boyfriend And God is telling you No, don't do those decisions yet Wait on my promises And I will give you somebody But you still go when you do it And because of those decisions Consequences come Right And that goes to even people that are married You know maybe you married somebody That wasn't your maiden Because you wanted to have someone Now you're dealing with the consequences That came from that When God told you Listen Wait I'm going to send you somebody And that's going to be the matter of God Y el Señor decía Me ponía en el corazón Que puede ser con decisiones de trabajo Si tú pones una decisión de trabajo Que a lo mejor tú crees que va a ser de bendición Y puede ser de bendición Puede ser una claritud de esas horas De vivir trabajar mucho tiempo Puede ser que un joven O una persona que está casada Que el Señor te decía No lo haga Te doy Espera por mi promesa Pero tú hiciste como tú querías Y por eso te vino la consecuencia Que entonces tú tienes que Adelir con esa consecuencia Y mismo que cuando Sally Quería coger su decisión a su misma Aunque ella hizo esa decisión Y Abraham hizo lo que quería hacer Ella no tuvo ese hijo Por eso que ella dijo Que el Señor juegue entre tú y yo Abraham hizo su decisión Abraham hizo su decisión Aunque no fue Ismael La promesa de ese hijo Él tuvo ese hijo Ismael Pero el Señor todavía lo bendició Porque todavía era un hijo de Abraham Pero Sara esperó Esperó por su promesa Y por esa promesa vino ese hijo De promesa de libertad ¿Verdad? Hagar tuvo ese hijo Por las decisiones de ella Y las decisiones que Abraham cogió Y vimos que por esa decisión Ella tuvo como una clave Porque fue maltratada Aunque vino un punto Que ella como que Se embarazó Y como que miró a Sara Como que si Sara no era nada Y hace tiempo Si la señora no podía tener bebé La gente lo miraba a ella Como que eran Tú sabes Como Menopreciada Exactamente Pero mismo que por esas decisiones Vino un punto Que Sara La había maltratado a ella Pasó Sara Y ella por muchas Muchas cosas ¿Verdad? Porque fue Una decisión Que ella hizo querer Ella y Abraham Y pasó por muchos Y yo sé que Muchos de nosotros Algunas veces En la vida de nosotros Hacimos decisiones Que Vamos a pagar Por esas decisiones Que nosotros Hacimos en esta vida Y aunque el Señor No es misericordioso Y esa decisión Que nosotros Hacimos Puede salir En bendiciones Pero el Señor Te está permitiendo No lo haga Espera en la promesa Que yo te hago Ellos esperaron Veinticinco años Para ver su promesa Espera Espera Esa promesa Señor Yo no sé si Alguien está aquí Hoy que a lo mejor Necesita O quiere hacer Una decisión Que el Señor Te está diciendo No lo haga Espera que yo te dé Algo Espera que yo te dé Esa promesa O Tú vas a hacer Esa decisión Que va a coger Que el Señor Te está diciendo No lo hago Porque va a ser Ni clave Tú para ti Y aunque yo Digo Verdad Que el Señor Todavía lo bendició A Ismael Aunque mandó Su esposa A Jaga Para irse Con su hijo Pero los dos No podían No podían ser Un hijo De clave Y no podían ser Un hijo De promesa Y bendición Y algunas veces También eso Verdad Va a ser Como un ejemplo Porque vamos a decir Que un esposo No recibe al Señor Y el otro no recibe Ahí está ese Ese choque ¿Verdad? Porque uno está en el espíritu Y el otro no está en el espíritu Viene uno siendo la caña Y viene uno siendo la promesa So Estas son cosas Que el Señor Está diciendo ahora Mira Ya el tiempo se acerca No hay tiempo De uno hacer decisiones Que no va a ser Bueno para nosotros Espera Si tú tienes que Para que Dios venga Espera Pero aunque sea Tu venga Tú vas a estar bien Porque eso es Con la promesa Del Señor So Yo te digo ¿Cuál va a ser tú? Dama ¿Va a ser tú Que vas a esperar La promesa Del Señor O va a ser Tu misma decisión Y eso es lo que el Señor Me quería trabajar Y el último Me chocó conmigo Porque es como yo Dije Yo he sido Decisiones en mi vida Que yo tengo que apagar Pero como You know La gracia del Señor Me ha permitido Hacer vivir adelante So what I'm trying To tell you today If Women Or even men Make a decision That even though That decision Is going to wait Don't act At God's promises God will fulfill His promise But make sure You make that Decision Based on What God Is going to bring Don't bring That judgment Don't bring That decision Of you Doing according To your flesh According to Your You know To your own Decision And then You're going To have to Read what You saw Hallelujah And again Like I said Samuel Abraham They waited For 25 years What's waiting 25 years At least they Got the promise That God gave Him But what God blessed Them Because he Was a father Of you know Of many people Many nations Through that One little blessing Through that One little promise So many things So many Generations Came behind Him So when you Make a decision Base that decision On not only Yourself But what Later on Is going to Affect you Or affect your Family Si tu vas a Una decisión Piensa de la Decisión Que tu vas a Que no Afecta Tu O tu Familia Y la Genación Que viene Otra vez Cuando digo Si tu vas a La propremesa De el Señor Eso te va A bendecir A ti Y a tu Familia So Señor Porque Verá Que No nos Rimo De De sus Bendiciones O sus Promesas Que siga Y seguimos Dependiendo Dependiente A él Aleluya No sea Una Esclava Sea una Mujer De 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 Libertad Verdad Porque cuando Nosotros Estamos Bueno No así Nosotros Pero la gente De la O Testament Eran Gente De Claritud Pero Entonces Vino Jesús Y Murió Con Nosotros Y Decimos Fuimos Free Nosotros No vivimos En la ley Nosotros No vivimos Claritud Nosotros Vimos Libres Tenemos que Vivir Libres No Decisiones Que nos Vayan Como Diciendo De 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 Viviendo Viviendo En La La Generación Vino Jesús ¿Verdad? Vivo Que Todavía Hagar Era Todavía ¿Verdad? Porque De Hijo De Hijo Salió La En La Nación De Hijo En Arabia Y Ellos Viven Todavía Por Tu Pero La Gente Nosotros Vivo Freely Amén Galatians 4 21 So I Can Confirm What I Was Saying Galatians 4 21 Be Careful What You Have For Of What God Has Promised You Because You Know What You Can Miss That Promise You Can Miss That Promise By Doing What You Do On Your Own On Your Own Decisions Don't Do And This Goes For Me To Because I'm Not Going to Tell You This And It Doesn't Go For Me Do you hear the law? 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 Do you hear the law?